Es el gallito del pobre R, que se va a dar el tiro con la alerta roja, es el alerta roja del rancho Piedra Sagrada. Señoras y señores, aquí se ve a hablar, un tipo de jugo que va, muchachos, aquí se va a ver la inteligencia del señor presidente y la patencia de un hombre que flare, de Piedra Sagrada, desde el canaleta, desde la actualidad, de Piedra Sagrada, lo están trayendo. Ok, señores y señores, señores y señores, amantes del calipeo, no se despeguen, ven los murillos que ya salió, alerta roja ha salido, excelente. Bien, le echamos a la silla, le saca la 360, le saca la 360, le saca la 360, es el alerta roja, mucho tierra, que nada, que nada. Gracias, señores y señores, señores de Piedra Sagrada, aquí va a poder, excelente, ¡achamos! Encuentra una nueva cuenta, mi compadito, ya, que lo encontró con montillas, mi compadito, me viene, llena esa gasilla, viene, mi compadito, En este lado aquí lo está llamando, lo está llamando, lo está pasando el caballero Que le saca el abanito excelente por el tosado Izquierda, derecha, aquí lo que llega a la silla para la suspensión de la silla Que es una parte de la estrema Que tiene que parece la lenta roja, allá galleto El galleto viene y se está macizando Allá desde el porvenir ha llegado Desde el porvenir ha llegado el muchacho para sacarle la jugada excelente Venga la cuba fuerte, aquí está hace contra el sindaco Venga la cuba fuerte, aquí está el chévere, aquí está el chévere, esa gacilla, la cuadrilla De San Domingo, de San Domingo, de San Domingo, de San Domingo Aquí está el gallo, el gallito sacretándole bonito Señoras y señores, alerta roja Alerta roja, Luis Senterrocho, tierra sagrada Los héroes de la silla Juárez que dicen No engano, quiero, como me divierto Venga la cuba fuerte, es rebelde Venga la cuba fuerte, es rebelde, es rebelde Venga la cuba fuerte, aquí está la cuba fuerte, ahora señores Venga la cuba fuerte, venga la cuba fuerte, venga la cuba fuerte, venga la cuba fuerte, venga la cuba fuerte Venga la cuba fuerte, viene la cuba fuerte, adrenalita Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! 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 Aquí, oriando este gran comité. Señoras y señores, sobre todo el peligro. Si bien peligro, está la gente aquí en peligro, está todo muy agruero. Vienen lindas de barradas, llamando peligros. Vienen las barradas llamando peligros. Aquí se pueden ahora. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué corto de las barradas! ¡Vengan por una señora torreos! ¡Vengan por una señora torreos! Aquí viene Chérez en la silla, Chérez en la silla. ¡Vengan por un gigante! ¡Aquí el niño rebelde está diciendo arriba abajo! ¡Estamos buscando el ejemplare! ¡Es la noticia de última hora! ¡Noticia de última hora! ¡De Rancho Tierra Segrada! ¡Necesitamos los espectadores ejemplares de la torreleta! ¡Santa Catarina San Río! ¡Aquí está el ejemplare! ¡Y uno rebelde se pone a las suyas! ¡Aquí está Chérez en la silla! ¡Noticia de última hora! ¡Logares del ejemplare! ¡La base de nueva venta! ¡La última! ¡Se viene! 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 ¡Aquí se pide la acercada, muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso es un arte! ¡Aquí se pide la acercada! ¡Eso es un arte! ¡Eso es un arte! ¡Eso es un arte! ¡Eleva la acercada! ¡Eso es una gara de nuevo! ¡Eso es un arte! ¡Gracias, cuidado! ¡Oiga! ¡Eso es una gara de nuevo! ¡Eso es un arte! ¡Eso es un arte! ¡Usted se pide la acercada! a nosotros los hermanos y sube sobre la tierra el corazón sobre la arena y este es el calienteo manchero y el calienteo va a morir cuando el sol se va ahí queda hay un lanzo niña rebelde no es que están los lanzos por favor mi estimado niña rebelde por favor mi estimado niña rebelde para que vean acomodado el lanzo certero para que vean para que vean el lanzo niña rebelde para que vean vaya la felicidad que trae este muchacho vaya manera que trae este muchacho para que vean se llevan loco